Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Una bendición especial en este día para todos ustedes que tenemos la dicha y tienen la dicha de poder encontrarnos de nuevo ante la palabra de Dios. Como siempre Dios tiene mensajes maravillosos para nosotros. Al fin él es maestro. Él sabe cómo enseñarnos y como Dios y como hombre pues también lo sabe todo y por eso siempre él intenta de una u otra manera que ustedes y yo seamos felices. Por eso hoy el Evangelio hay algo maravilloso que nosotros tenemos que aprender. Hay que morir a muchas cosas para nacer de nuevo y eso es lo que a veces no queremos nosotros aceptar o no entendemos bien lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Por eso dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo. Eso es un ejemplo que se hace con la semilla, con las cosas naturales, pero nosotros como imagen de Dios tenemos que morir y definitivamente es así. ¿Qué día la palabra de Dios a San Pablo nos recordaba? Hay que morir a la fornicación, hay que morir a la maldad, hay que morir a aquellas cosas que de verdad no nos agradan y morir sencillamente es enterrarlas, pues no ponerlas en práctica, ni sentirlas, ni vivirlas como un muerto. Un muerto no siente absolutamente nada. Su misma palabra lo dice un muerto, es un ser que no tiene vida. Pues eso es lo que nosotros también tenemos que poner en práctica. Aquellas cosas que no nos traen felicidad, aquellas cosas que nos roban la paz, aquellas cosas que de verdad nos quitan alegría, a esas las que usted y yo tenemos que enterrar, son esas las que tenemos que en cierta manera ser las que muera para que nazca una nueva vida, un corazón nuevo, lo que el Señor en muchas ocasiones nos ha pedido. Por eso el servicio es muy importante. O sea, algo también que le encanta a Dios es el servicio. Y toda la vida, si usted mira el Evangelio y contempla el Evangelio, se da cuenta que la vida de Jesús fue un servicio. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Es decir, prestar un servicio. Además, el Señor nos ha dicho eso, tú lo has recibido gratis. Y si lo has recibido gratis, debe darlo gratis también. Entonces, hoy en día necesitamos mucho eso. Santa Teresa decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es decir, si su vida y mi vida no están en un servicio, en cierta manera, pues no le está agradando mucho a Dios. Quizás a veces lo estamos haciendo, es bueno, cuánto me paga. Hoy en día, mayormente escuchamos esto. Mira, que necesito que usted me ayude en esto. Bueno, cuánto hay para eso. Es lo que mayormente escuchamos. O hay que dejar esto. Es decir, siempre hay un interés por el medio. Y si hay algo que nos enseña el Señor hoy en su palabra es el servicio. Si tú sirves, serás honrado por Dios. Mayormente, a veces no lo hacemos porque nos da pena, el que dirán. Aquí no se interesa, aquí no interesa eso. Aquí lo que importa es lo que Dios diga de usted y de mí. Eres un servidor. Recuerdo una vez que le pedí un favor a un Señor, pero antes me decía, una vez se acercó a mí. Me dijo, epa, padre, mire, yo tengo una camionetita, no estamos en buenas condiciones, pero sí, si usted necesita algo, cuente conmigo, padre. Para eso estamos, para ayudarnos, para servirnos. Recuerdo que una vez lo llamé a las 11 de la mañana. Imagínense eso, a las 11 de la mañana. Y le dije, amigo, mira, necesito que nos ayude en la parroquia. Necesitamos servicio de su carrito. Me dijo, ay, padre, lo que pasa es que la camioneta no tiene luces. Y así, a las 11 de la mañana. Entonces, necesitamos de verdad grandes servidores. ¿Quieres ser honrado por Dios? Pues no tengas miedo en servir. Por eso decía, o dice el mismo Señor, aunque sea un vaso de agua que tú des, tendrás recompensa. Así que no tengas miedo en servir. Que de seguro Dios te va a recompensar grandemente. Las bendiciones llegarán cuando tú empieces a ser un gran servidor. Por eso que en este día, a través de su servicio, Dios derrame abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.